Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo de tenerte y de verte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo de tenerte y de verte después Quiero tenerte cerca, mirarme en tus ojos Estar junto a ti Pienso que tal vez mañana yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo de tenerte y de verte después Bésame, bésame mucho Tengo miedo de tenerte y de verte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Estar junto a ti Pienso que tal vez mañana yo estaré muy lejos Muy lejos de allí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de darte y perderte después Que tengo miedo de darte y perderte después Muchas gracias, señores y señores